¡Suscríbete al canal! En la medida que va escribiendo, te va generando más preguntas. Y en el artículo habla sobre, bueno, de alguna manera, qué pasa con el poder, qué pasa con la mafia, la mafia es el poder, la mafia y la política. Y esto es una base de su nuevo libro que acaba de salir en este año, que es Mafia Argentina, Radiografía Política del Poder. Bueno, espero que se haga la presentación para ir. Ya estuve en la presentación de Mafia Capital y siempre, no tiene cualquier persona en la presentación de los libros, ¿no? En Mafia Capital estaba acompañándolo Horacio González. Ahora, en este otro libro, en el prólogo, está Raúl Zaffaroni. Rocco, ¿cómo estás? Hugo, ¿qué tal? Tanto tiempo, un gusto. Bien, ¿cómo estás? Bueno, te presento bien, Rocco Carbone. Es filósofo, es docente de la Universidad de General Sarmiento, autor de muchos libros y ensayos y artículos periódicamente en el cohete a la luna y en otros medios también, ¿no? El tiempo argentino, cada tanto. En fin, bueno, ahí estaba planteando un poco el tema porque van surgiendo preguntas, ¿no? Una muy básica es, ¿qué se puede hacer frente a todo esto? ¿Cómo se pelea con la ley, contra la mafia? ¿Cómo se desarma la estructura política y judicial? ¿Hasta qué escalafón de la política va llegando el poder? Digamos, si la cabeza de ese poder... Por ahí me extiendo un poquito en la pregunta. Si la cabeza del poder es Macri y va bajando y uno piensa, bueno, puede ser Larreta, será su primo Jorge Macri, como vos mencionás, en algún párrafo. Pero ¿hasta dónde sigue bajando? ¿Cómo es esa estructura que sigue respondiendo y defendiéndolo en los medios? Sí, Hugo, la pregunta es compleja. Ante una pregunta compleja no hay respuestas sencillas ni simples. Entonces, lo primero que se me ocurre decirte es que las mafias son estructuras complejas. Y la Andrangueta, en lo específico, la mafia calabresa, que nació en Calabria, pero que se expandió a otros lugares y a otras latitudes del mundo a través de los fenómenos migratorios, entre ellos a la Argentina, me diría que tiene una estructura compleja y esa estructura la podemos graficar así. Está configurada por algo que los propios mafiosos llaman sociedad menor y sociedad mayor. La sociedad menor tiene un perfil criminal, o sea, está integrada básicamente por hombres que se ocupan de extorsiones, que se ocupan del sicariato, de la violencia descarnada y real, o la violencia no simbólica. Y luego está la sociedad mayor, que integra sobre todo las dotes, los cargos más altos de la honorata Xochetay. Está integrada por políticos, hombres de la justicia, fiscales, jueces, médicos, o sea, las llamadas profesiones liberales. Y esa sociedad mayor tiene una estructura empresarial y ambas, digamos, la conjunción de la sociedad menor y de la sociedad mayor forma la honorata Xochetay, o sea, la criminalidad organizada de tipo mafioso, calabresa, pero nacionalizada en la Argentina. Ahora bien, digo, ¿cómo se lucha en contra de un fenómeno criminal? Digamos, las mafias producen conflictos de tipo criminal, provocan conflictos de carácter violento, y con esos conflictos afectan tanto la libertad de la persona como los derechos de la persona. Sí afectan el propio, te diría, Estado de Derecho, la democracia y los fundamentos de la legalidad. Ahora, si estamos frente a hechos criminales, una manera de luchar en contra de esos hechos criminales es activar el derecho penal. El derecho penal es la disciplina que se ocupa de perseguir, desde el punto de vista de la ley, del Estado de Derecho, los fenómenos criminales. Esa sería una manera. Lamentablemente, en la Argentina no tenemos en el Código Nacional Penal ningún artículo que haga referencia ni al crimen mafioso, ni a la asociación mafiosa, ni a la violencia mafiosa. Entonces, desde ese punto de vista, insisto, desde el punto de vista del derecho penal, se puede hacer poco o casi nada. Se puede operar, digamos, con la figura de la asociación ilícita, pero la asociación ilícita y la asociación mafiosa son figuras distintas. Hago un ejemplo. La asociación ilícita se da si dos o más personas se ponen de acuerdo y cometen un ilícito. Por ejemplo, narcotráfico. En cambio, las mafias son fenómenos criminales que usan la plataforma de la criminalidad organizada para colonizar partes o la totalidad del poder político, partes o la totalidad del poder económico, partes o la totalidad del poder judicial y partes o la totalidad del poder comunicológico. Entonces, cuando hablamos de mafia, hablamos de criminalidad organizada, de fenómenos ilegales que se sitúan en el ámbito, en los tejidos de la legalidad. Eso es lo que define el accionar mafioso, este principio. ¿Quién? Es un principio que uno puede encontrar, saber dónde, en una película preciosa, que no es italiana, sino argentina, que se llama La Mafia, de Leopoldo Torrení. Una película de 1972, si no me equivoco, preciosísima, que habla de la mafia calabresa y siciliana en el corazón de Rosario. Entonces, el derecho penal nacional podemos hacer poco. Pero, para luchar en contra de los fenómenos criminales, en contra de la criminalidad organizada, metida en los tejidos de las instituciones, de la administración pública, del poder democrático, lo que sí se puede hacer es tratar de crear conciencia sobre esos fenómenos que están vigentes en la vida política nacional, en la vida social, en la vida también ita, sobre todo, y entonces tratar de entenderlos, estos fenómenos, de codificarlos y crear una conciencia popular hasta tanto, digamos, no se pueda hacer una reforma jurídica del código penal y podamos tener, por ejemplo, un artículo que codifique, efectivamente, la asociación de tipo mafioso. Ahora, uno piensa, digamos, cuanto más creces dentro de la estructura del poder, digamos, si por ahí tenés la suerte de llegar a ser presidente de la nación, podés consolidar determinadas estructuras, podés, digamos, fortalecerlas, pero no ves que arrancaste ahí, venía de antes, venía de mucho antes, venía de la familia. Sí, definitivamente, mira, digo, las organizaciones tradicionales italianas, mafiosas, tienen casi 200 años de historia. Eso quiere decir que sean las únicas organizaciones mafiosas activas en el mundo, no, ni mucho menos, hay muchas mafias, por ejemplo, en la zona de Roma, Ostia, hay una organización criminal, pleno siglo XXI, que se llama Mafia Capital. En África, entre Togo y Nigeria, hay otra mafia de carácter étnico que se llama Eichen. En la Argentina, yo creo que hablamos de fenómenos autóctonos, fenómenos autóctonos de criminalidad organizada de tipo mafioso, pero convincidos con las estructuras tradicionales italianas, y en lo específico con la Andrangueta, la mafia calabresa. Esta mafia tiene casi 200 años de historia. Quiero decir que la acumulación de capitales de esta mafia a lo largo de su historia ha sido desorbitado, y siempre vinculada con los poderes políticos de turno, tanto en Italia como en la Argentina. Mira, te haré un ejemplo, o dos, si querés. Durante el fascismo, durante la época del fascismo de Mussolini en Italia, Giorgio Macri fue un empresario exitoso, fascista vinculado con ese poder hegemónico y terrible, un empresario exitoso que hizo la campaña colonial de Abyssinia, y además se ocupaba de la administración del Correo de Lazio, o sea, de la región de Roma. Y si uno mira acá a la familia Macri, en la Argentina, y va siguiendo un poquito los avatares de acumulación de capitales de la familia, digamos, un dato nomás. En el 76, 1976, cuando empieza la dictadura desaparecedora argentina, el holding Macri tenía siete empresas. Al final de la dictadura, en el 83, luego de desaparecer a 30.000 personas, o a toda una generación, el holding Macri tenía 47 empresas. O sea, ahí tenemos efectivamente un vínculo entre una familia, entre un plan, y uno de los poderes peores de la historia nacional. Bueno, esos son dos ejemplos para graficar, o para ejemplificar rápidamente los vínculos entre la familia y la política italiana, o la política argentina. Ni te cuento, digamos, lo que pasó durante los años 90, durante el feminismo. Entonces, digamos, cuando hablamos de mafia, hablamos de crimen organizado, vinculado con la política. Además, impulsando gente a que se dedica a la política, porque hubo gente que trabajaba con ellos a nivel gerencial, e inclusive llegó a ocupar cargos en el gobierno. Pero, me pregunto, ¿hasta dónde llega después el grado de compromisos? Si es presidente, baja a ministros, baja... Digamos, ¿por qué tanta defensa? Porque terminaron estando de alguna manera integrados, están comprometidos, están... No sé, digamos, ¿cuál es el hilo que los une tanto actualmente? Bueno, lo que une a una organización mafiosa son muchas lógicas, muchas formas culturales, mitos, y una identidad también. No te lo preguntaba desde ahí, Rocco. Lo que te preguntaba más es, si ponemos nombres, ¿no? Son ministros que en algún momento estuvieron en el gobierno de Macri, ¿no? Sí. ¿Qué los...? Porque Macri ahora, políticamente, está muy desactivado, o por lo menos con pocas posibilidades de ejercer cargos, de volver a la presidencia, de tener cargos muy importantes. ¿En qué...? Digamos, ¿cómo es que llegaron ¿cómo es que siguen manteniendo esa dependencia de él? ¿Forman parte de todo el negocio también? Sí, a ver, cuando hablamos de mafia, o de mafias, hablamos de negocios tanto ilegales como ilegales, y negocios costiguos. Entonces, me parece que una forma del poder mafioso es la unitariedad respecto de los negocios, las violencias, la intimidación. Y luego, respecto... Me interesa recuperar una cosa que decís. Yo, personalmente, no creo, digamos, te doy una opinión, pero me parece que habría que debatirla en todo caso. No creo que Macri sea una figura política de segundo orden. Ni en la Argentina, ni en las filas cambianitas. Un ejemplo. Las elecciones de medio término del 17, ¿qué vimos? Vimos a Cristina Kirchner, que organizó un espacio político propio, muy interesante, por cierto, unidad ciudadana, y mostró el poder que tenía. Un 25 o 30% del electorado nacional. Fue una demostración de poder. Macri creo que en este momento también está haciendo una demostración de poder. O dos demostraciones de poder. La primera es que, efectivamente, demuestra que articula a la derecha nacional, a la derecha juntista, con el internacionalismo de derecha. Con sus viajes. Fue a España, se junta con la Fundación de Libertad de Vargas Llosa, con el Partido Popular. Fue a Paraguay hace relativamente poco. O sea, es una figura importante para articular a la derecha nacional con la ley internacional de derecha. Desde este punto de vista, me parece que ocupa un lugar predominante en la política argentina, que no lo ocupa nadie, ni siquiera el campo nacional y popular. Segundo, me parece que se sustrajo de la disputa de Juntos. Y, efectivamente, sustrayéndose de la disputa, que demostró que Juntos no hay ninguna figura que sintetice ese espacio. Y, de hecho, estamos frente a una escena de conflictos, de Juntos, con muchas internas. Con Macri, efectivamente, sustraído. Me parece que eso habría que leerla como una suerte de demostración de poder de Macri, que es la única figura que puede suturar, de alguna manera, esos conflictos, esas internas. Y, entonces, que se haya sustraído de la disputa de las elecciones de medio término, me parece que no deberíamos leerlo como una pérdida de poder, sino una imposición de poder. ¿Y por qué lo ponía en diálogo con la figura de Christina Kirchner? No, ni mucho menos, digamos, para hacer comparaciones, porque son incomparables esas figuras. Christina Kirchner es una de las grandes líderes populares argentina y latinoamericana, uno de los mejores cuadros que ha dado América Latina en los últimos 20 años, al menos. Pero, me parece que una porción del grupo Cambienita, una porción o un sector del poder de Juntos, funciona de manera especular respecto del kirchnerismo. Yo, de hecho, en el cohete a la luna he desarrollado la teoría del espejo invertido, sobre todo con las lógicas mafiosas, ¿no? O sea, las lógicas mafiosas están concentradas en el corazón Cambienita, en el corazón del juntismo, y, por ejemplo, para sacarse esa pesada herencia de la lógica mafiosa que dicen los mafiosos son los otros, son los demás, y se indican a distintos sujetos que están contenidos en el ámbito del kirchnerismo. Entonces, me parece que las operaciones de Macri son efectivamente para explicitar su poder de síntesis y no, no deberíamos leerla como un poder que está retirada y que se está perdiendo. Eso, digamos, lo verificará de alguna manera esta opinión la propia historia de la política nacional, en todo caso. Ahora, te pongo dos casos, digamos, un grupo poderoso, como el grupo Clarín, por ejemplo, y la embajada. Ambos, digamos, están asociados transitoriamente porque, digamos, porque es funcional a sus propios intereses. ¿Cómo juegan? Tanto, son como dos preguntas, en realidad, cómo juega la embajada, cómo juega el grupo Clarín, ¿no? Porque uno piensa, bueno, en algunas actitudes del grupo Clarín que podrían llegar a tener lo que se conoce popularmente, no en, como, como mafia, ¿no? no en el sentido académico que vos lo estás analizando, probablemente. Mira, Hugo, cuando hablamos de mafia, hay que identificar un método, que es el método mafioso. ¿Y cómo podremos describirlo, este método mafioso? Lo podemos describir como el poder de la intimidación. De la intimidación, de cierto grupo de poderes que pueden ser judiciales, políticos, económicos, comunicacionales también, que intimidan a otros sujetos, políticos, judiciales, comunicológicos o económicos, básicamente para sojuzgarlo, para oprimirlos, para explotarlos, o básicamente sacarlos del tablero del juego. Me parece que el método mafioso podemos encontrarlo en el corazón del juntismo, en el corazón del cambienitismo, o del mundo cambienita, y también en las acciones propias de un medio, que lo llamamos medio, pero un motor que deberíamos llamarlo de otra manera, que es Clarín, que funciona sobre la base de una violencia simbólica, mediada, comunicológica, o sobre la base básicamente de un permanente apriete de actores del campo popular. o sea, el corazón del método mafioso es la intimidación, pero no la intimidación común y corriente, sino la intimidación que le está vinculada con el vínculo, que está relacionada con el vínculo asociativo. Hago un ejemplo para que se entienda esto último que acabo de decir. Pepín Rodríguez Simón, es un prófugo político, se lo fugó a Uruguay, creo que está en Montevideo, y fue tal vez el operador más emblemático o el operador emblemático tanto de Macri como de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, cuando Pepín Rodríguez Simón apretaba y intimidaba y no lo hacía nunca en nombre propio, sino en nombre de un poder mayor, que es el vínculo asociativo, o sea, se presentaba para intimidar a sujetos del campo nacional y popular, pero no lo hacía nunca en nombre propio de Pepín Rodríguez Simón, sino en función de un poder mayor que él estaba representando. Ahí está el corazón del método mafioso. Me parece que esa intimidación está llevada a cabo desde un punto de vista comunicológico la de Clarín de manera permanente. Y detrás de los intereses comunicológico, políticos e ideológicos que expresa Clarín está en parte el interés de la embajada de Estados Unidos que representa a un país que quiere volver a hacer pie en América Latina, continente o subcontinente que había dejado un poco de lado cuando Estados Unidos concentró toda su fuerza de guerra, toda su fuerza humanista en Medio Oriente. de hecho lo sabemos muy bien las fuerzas progresistas populares revolucionarias en América Latina tuvieron una gran primavera entre 98 y 2015 porque Estados Unidos y sus operadores territoriales las embajadas estaban mirando hacia otra zona geopolítica puesto que ahora estamos en una nueva disputa geopolítica articulada por una suerte de tridente o sea Estados Unidos y del otro lado del globo terráqueo China y Rusia que disputan la hegemonía de la conducción y Rusia y China exactamente que disputan la hegemonía del capitalismo concentrada por Estados Unidos efectivamente las embajadas estadounidenses el propio Estados Unidos me parece que quiere hacer pie nuevamente en América Latina haciendo política y política antipopular mira te hago un ejemplo el último golpe de estado en América Latina fue el golpe de estado en Bolivia en el 19 a uno de los gobiernos más emancipadores de los últimos años latinoamericanos el gobierno del MAS conducido por Álvaro García Linera y por Evo Morales y ahí hubo injerencia de las embajadas y hubo injerencia también del poder cambienita de hecho que descubrimos sucede relativamente poco el gobierno de la alianza cambiemos conducido por Macri envió material bélico a Bolivia para incidir en dos masacres se encata y sacaba que fueron de alguna manera la plataforma que dieron pie a uno de los golpes de estado más descarnados de los últimos años latinoamericanos y te diré más cuando hablamos de mafia y de los negocios ilegales hablamos básicamente de tres rubros contrabando de armas de arma de guerra narcotráfico y tráfico de personas bueno el contrabando de arma de guerra durante el macrismo fue institucionalizado legalizado porque ocupaban el estado lo conducían y básicamente lo que las mafias hicieron en su vida y en su historia ilegal el macrismo lo legalizó porque efectivamente había copado el estado entre el 15 y el 19 y así tuvieron una injerencia muy grande en un golpe de estado junto con poderes shanky con poderes estadounidenses de hecho recordaremos esa foto que se hizo en Jujuy donde estaba Gerardo Morales una hija de Trump del expresidente de Estados Unidos junto con cuadros tambiénitas estaba también en esa foto si no recuerdo mal el canciller Fauri Fauri sí, sí, sí hola, hola sí, sí, sí aquí está sí, sí el canciller Fauri estaba también sí qué bárbaro bueno en fin entonces estamos hablando de todos esos entramados de poder digamos mafia y capitalismo van de la mano Hugo porque las mafias son básicamente catalizadores del capitalismo o sea lo que el capitalismo lo que la forma del capitalismo digital o en su estado financiero no puede resolver por la buena con formas legales la resuelve con formas que están contenidas en el ámbito de la ilegalidad entonces cuando hablamos de estructuras criminales organizadas tipo mafiosos y capitalismos estamos hablando de intereses comunes y también de una matriz común de acciones políticas sociales ideológicas comunicológicas judiciales Rocco te agradezco enormemente como siempre cada vez que charlamos es un gusto no Hugo el agradecido soy yo y ha sido un placer conversar con vos y escucharte de nuevo bueno muchísimas gracias un abrazo grande hasta la próxima un abrazo hasta luego gracias el filósofo Rocco Carbone docente de la universidad de General Sarmiento y autor de enorme cantidad de libros ensayos y sus artículos que podés leer continuamente en el cohete de la luna y en otros medios